Daneguaya Reflejamos Un estilo Un estilo actualizado y diferente a muchas Partiendo del pecho en los dos La inestructible Del tigre Acro Música Me complace presentarles a Ojos que no ven, corazón que no sientes Escucha esta guaracha que prende la mente Ahora escucha la melodía que te llena de energía Ojos que no ven, corazón que no sientes Escucha esta guaracha que prende la mente Ahora escucha la melodía que te llena de energía Uno, dos, tres Ahora escucha la melodía que te llena de energía Uno, dos, tres Guabat Acrópolis Guabat Un, dos, tres Guabat Música 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 Buena esa trompeta Música 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 Yo me enamoré, me contraré Ante ustedes Ante ustedes Eh, 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 eh El espectáculo musical Has buscado Has buscado Has buscado Acrópolis Números Ha, 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 ha De, 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 de Deejay Deejay Elexson Wow, make me, let's break me up Hey, let's break, make me Or black-你好 Con la música inoxidable Que expande su memoria Que expande su memoria Mis razones son Mis razones son ¡Suscríbete al canal! Esto suena fuerte, mítido y claro La indestructible Estamos de vuelta Estamos de vuelta Porque ustedes lo pidieron Aquí estamos Para llevarles lo mejor Lo mejor Desde el Tigre Aquí está DJ Edinson El menor Oye papi Báilalo sabroso Te encanta mi ritmo Esto es pa' que te lo goces Papacito Caliente 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 De guacha De guacha Es pa' que te lo goces Sacito De guacha Oye papi Oye papi ¡Bala los sabros edos! Báilalo sabroso ¡Báilalo sabrosos! ¡Cállate los sabros heros! La costumbre día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Repítelo No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente a mí No soy nada más Pero ¿qué sabe en realidad? ¿Qué sucede entre los dos? Si cada día llegando la noche Dijo a nadie ¿Qué sucede entre los dos? ¿Qué sucede entre los dos? ¿Qué sucede entre los dos? Acrópolis, la indestructible Manager, manager, Alejandro Ponce Manager, director, 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 director ¡Suscríbete al canal! 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 Dando palo pared Y colocándote música excitante El menor de las mezclas DJ Edinson Todos los que han sido traicionados Y con la botella se han desahogado A la cuenta de tres Quiero ver a todo el mundo con el coro One, two, three Pásame la botella Voy a beber Pásame la botella Pásame la botella Voy a beber Pásame la botella Voy a beber Electro En sesión DJ Edinson D-D-D-D Yo me Ewbos Me gustan Cuando te mueves así Cuando mueves la cabeza Cuando te sacas a mí Y poquito, poquito, poquito me besa Cuando mueve la cabeza Con detención Cuando llegues aquí Te avisas Y poquito, 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 poquito Ok, dale guaya Acrópolis 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 Gracias. Gracias.